¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien ustedes. Él es Javier, Ani, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está bueno el lugar, ¿eh? Me gusta. Sí, es que el dueño es un diseñador. ¿Nos sentamos ahí? Dale. Siéntese, por favor. Muchas gracias. ¿Qué pasa? No, un amigo que hace mucho que no veo. ¿Me esperás un segundo que lo voy a ayudar? Sí, andalo. Quiero ver la luna flotando en el mar Y que la orilla me devuelva los fugazones Y si amanece el sol, nos vuelve a despertar Con un bostezo despabilo mi ansiedad Quiero soñar despierto ¿Muy bien? Sí. ¿Tu amigo? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿No te gusta? ¿Eh? Digo, el trago no tomaste. ¿No te gustó? No, no, no es eso. Es que me siento un poquito mal. ¿Qué te pasa? Me da la cabeza nada más. Espero que no sea porque... porque te aburre. No, no es eso. ¿Es porque nos vio Fran? Decímelo, Fer, ¿está todo bien? ¿En serio? No, no. Lo que pasa es que hace calor Y está todo muy cerrado y me bajó la presión. Sí, yo también. Tengo un... Hace calor, sí. ¿Querés que te lleve a tu casa? Ah, ¿no te molesta? No, está todo bien. Otro día salimos. ¿Tú es un amor? Sí, sí, ya sabía. Vamos. Dale. ¿Quién se está bien? Sí. Sí. Gracias. Vamos.